¡Suscríbete! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vale, vale. Venga, Celia! Iv·l вполне. Igual, igual. Gracias. Gracias. ¿Vale? Voy. Tú toca antes. Toca antes. ¡Bien! Mueve. ¿Vale? ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue! Sigue. ¡Bien! 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 ¡Venga! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Venga! 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 ¡Llega mucho! ¿Tú, tú, tú? ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.